Muy buenas tardes compañeros en estudios como mentiroso e incumplido fue calificado el alcalde de Bucaramanga por parte de la bancada opositora del consejo de la capital santandereana en un informe que presentan los corporados a la comunidad y de igual forma a los medios de comunicación sobre el balance de los 100 días de gobierno del ingeniero Rodolfo Hernández. Este informe resalta en especial una denuncia instaurada ante los organismos de control y que se relaciona con unas supuestas prebendas y donaciones que exigiría el mandatario local a los contratistas. Siete temas principales contempla el informe donde la bancada opositora del consejo de Bucaramanga evalúa los 100 días de gobierno del alcalde Rodolfo Hernández. El primero las presuntas irregularidades de la administración municipal aquí se resalta una denuncia contra el mandatario local quien al parecer estaría solicitando donaciones a los contratistas para agilizar el pago de las cuentas de cobro. Bueno nosotros hemos recibido varias quejas verbales de varios contratistas donde dicen que les dan ahora un formato para llenar para recibir las donaciones que ellos pero lo que yo les decía la donación es algo voluntario aquí están ya y el mismo alcalde lo dijo que la gente tenía que donar si quería que le pagaran las cuentas. En temas de contratación los concejales denunciaron que la alcaldía se gastó un 50% más del presupuesto que utilizó el alcalde anterior en el mismo periodo de gobierno. Y encontramos el siguiente dato han contratado en la época de la anterior administración de Borges en el mismo trimestre se contrataron 599 CPS que valieron 4.596 millones. En el actual mandato van 459 CPS contratadas que valen 6.900 millones o sea 23% menos de oportunidades laborales, 23% menos de personas que podían obtener un empleo pero se han gastado más del 50% adicional a las mismas CPS. Un tercer tema son las promesas incumplidas, en este sentido los concejales destacan el compromiso adquirido por Rodolfo Hernández de construir 20.000 viviendas, ahora solo se trata de lotes que tendrán que pagar los beneficiarios. Sí, el alcalde ha incumplido en todos los órdenes, yo creo que falta trabajo, falta visibilidad, falta de rotero en esta ciudad de Bucaramanga. El alcalde se ha dedicado solo a mirar el retrovisor, un retrovisor muy grande que está empañado, a ser chistoso con la ciudad, a ir a ciertos foros porque no va todo. Él hoy parece que el que manda en la ciudad es Manolo Azuero. Un cuarto tema son las improvisaciones en la administración municipal que denuncia la bancada opositora. Al parecer esto está perjudicando la educación local. No, yo creo que se rajó totalmente porque primero se ha dedicado a decirle mentiras a Bucaramanga, se ha dedicado a tratar mal a su consejo directivo. Ese es el único gerente de una gran empresa que trata mal a su directivo. Yo creo que esa empresa va en quiebra, va en debacle. La demora en la creación del plan de desarrollo, la movilidad y una supuesta doble moral fueron otros temas que cuestionaron los ediles de la capital santandereana. Son 100 puntos que contempla este balance que entrega la corporación edilicia, en especial la bancada opositora, cuestionando la administración municipal sobre todo por la falta de inversión en materia social, salud y educación. Esto es todo por el momento, siguen ustedes en estudio.